Se llama como agua, como agua caliente Ándale No puedo llegar aunque quiera, hoy día fui tuyo Estas de felices momentos que el tiempo destruía No puedo alejarme de ti, tampoco lo intento Ayer me vi mi vida, un eterno momento Ahora no parte de mi, de mi corta historia Y una manera de amarme la sed de memoria Esta es mi guardada, en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida, que yo a ti te quiero Quiero probarte, déjeme tragarme de suerte Y el momento de amarte, acercarme a la muerte Y empiezan a las blancas a hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probarte, déjeme tragarme de suerte Y el momento de amarte, acercarme a la muerte Y empiezan a las blancas a hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora me hacen tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos, tus sueños Y empiezan a las malas, en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida, que yo a ti te quiero Quiero probarte, déjeme tragarme de suerte Y el momento de amarte, acercarme a la muerte Y empiezan a las blancas a hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probarte, déjeme tragarme de suerte Y el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero empiezan a las blancas a hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente